El presidente Nicolás Maduro de superhéroe vestido muy parecido a Iron Man y los fallecidos Hugo Chávez y Diego Armando Maradona con alas de ángeles caídos del cielo es parte de un video que ha impactado también a Venezuela e incluso a una de las hijas del fallecido presidente Hugo Chávez. Fue difundido por el gobernador de Carabobo para celebrar el aniversario del polideportivo Diego Armando Maradona en Puerto Cabello. Todo esto en ese país. Durante el evento se proyecta este video que muestra un duelo entre superhéroes y ángeles. Los primeros son personificados por Rafael Lacaba que es el gobernador de Carabobo y Nicolás Maduro. Ambos vestidos como Batman y una Benjen. Mientras que sus rivales en ese supuesto partido de fútbol son el fallecido expresidente Hugo Chávez y el astro del fútbol argentino Diego Maradona fallecido en 2020. Luego los personajes hacen una serie de pases con la pelota, terminan en un gol. ¿De quién lo hizo? El número 10, el número 2 con la mano, en alusión a la recordada mano de Dios, contra Inglaterra en el Mundial de México 86. La autoridad local dijo que todos allí aman el fútbol y gritó a los asistentes que viva Maradona por siempre. Recordemos que el futbolista era muy cercano a Xavi y también a Nicolás Maduro.